La Federación debe invertir en más centros médicos en Guanajuato, pues las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social son insuficientes para la atención de los beneficiarios. Lo anterior fue manifestado por el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, tras el anuncio de la aprobación del Consejo General del IMSS para la donación de un predio donde se construirá una clínica en Salamanca. El funcionario estatal señaló que el IMSS sabe hacer bien su trabajo, sin embargo, los centros médicos ya no pueden atender adecuadamente a los beneficiarientes. Martínez detalló que un ejemplo de la falta de centros médicos es que no hay un hospital de especialidades en la zona noreste del estado, donde se encuentran algunos de los municipios con menos recursos. Díaz comentó que el incremento de la atracción de empresas extranjeras a Guanajuato ha generado que haya también más empleos y, por consiguiente, mayor número de derechohabientes del Seguro Social. Agregó que en Guanajuato Capital las clínicas ya son de una estructura muy antigua y se encuentran rebasadas en cuanto a la atención de las y los derechohabientes. Como parte de su objetivo de generar un impacto positivo a nivel local y nacional, Uber anunció la adición del producto UberMoto a su plataforma en León. Este servicio está disponible desde el día de ayer y permite a los leoneses solicitar viajes en motocicleta con un socio conductor a través de la aplicación. León se suma a más de una docena de Ubers del país que cuenta con esta nueva alternativa. Permitirá a los usuarios solicitar viajes en motocicleta. Todos los usuarios que abran la aplicación verán esta nueva opción dentro del menú, la cual complementará las opciones de movilidad ya disponibles en León. La carrera vital E se retoma en este 2022 y el comité organizador promete que será una verdadera fiesta. Y es que más allá del tema atlético o la competencia, la idea de organizar este evento es generar toda una feria de la salud, donde los participantes tengan acceso a diversos servicios y consejos de cuidado. Esta es la segunda vez que se realiza la carrera, ya anteriormente se hizo en 2019. Sin embargo, se tuvo que posponer la segunda hasta este 2022, cuando ya ha pasado todo el tema de la pandemia y con el regreso paulatino de las carreras al calendario atlético del estado de Guanajuato con todas las medidas pertinentes. Al igual que en 2019, la carrera se realizará en la Comunidad de los Jacales, la cual participa de manera integral y también se toma como referencia a las instalaciones de Vitalé, que es un hotel de bienestar integral donde se realizan diversos eventos y donde se cuenta con servicios para generar un bienestar físico y emocional para la gente de León y sus alrededores. La competencia será el próximo 27 de noviembre y es una carrera de recreación con las distancias de 5 y 10 kilómetros que se desarrolla comenzando en los Jacales, después va hacia Tepetates y pasa por uno de los sitios donde se da el servicio de equinoterapia en la ciudad de León. Así que además de realizar el campo, se darán diversos servicios y los atletas tendrán una vista espectacular. El costo de la inscripción para el público en general es de $350 pesos, para los socios de los servicios financieros Valladolid es de $250, mientras que para los pequeños que participen en la carrera infantil será también de $250. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, disfruta tu fin de semana y por supuesto nosotros nos encargamos de mantenerte informado.